Tú le esperas con la papaya Y hola y bienvenidos Mi queridísimo No estamos aquí porque hemos venido Si no nos lo tareamos estamos como mi amigo el pollo Que pasa pollo pollo Hola que pasa robot robot No yo soy un cibor no soy un robot No lo mismo Soy mitad humano mitad robot Soy un cibor Si fuera un robot entero Hablaba así Y los pollos medio pollo Medio robot que son? Son pollivors Ah soy un pollivor Bueno Pues vamos a ver que hacemos aquí Vamos a convertirnos en algún personaje De estos ¿Cómo se dice? Creepypasta Creepypistis Creepypasta Que vamos a estar por aquí y tenemos que adivinar En que personaje nos hemos convertido En el anterior Tu te has convertido en Chucky Noo todavía no lo he elegido Ah verdad Así que nada vamos a elegir Yo Tu no eres el amarillo Si Porque los pollitos Son amarillos Vale Y yo soy el azul Vale Pues elige tu Ya esta Ya esta Venga va Pues ahora voy yo Ahora voy yo a elegir el mio Acércate que si no lo ves Tienes que ir por detrás Que si no me ves Aquí no tengo rayo X No tengo rayo X todavía Voy a cerrarme hasta la puerta Hola Tima que tal Yo te digo una cosa Vale Ya esta ya esta Ya lo tengo Ya esta Ya esta Venga vale Ehhh Empiezo yo preguntando o empiezas tu ¿Puedo empezar yo? No Vale pues Pues empieza tu Te ha gustado Si Me cae mmmmm Tu personaje Tiene La cara blanca Ehhh A ver Si 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 Tiene la cara blanca Si Vale No es que tenga blanco en la cara Sino que tenga la cara blanca Si 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 la cara blanca Vale 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 Herobrine Fuera Que no tiene la cara blanca No la tiene Freddy Krueger también fuera Las uñacas, eh Te hace así, mira, te hace así Anda que se compra un corta uñas o algo Sí, sí, qué va, qué va Jackson tiene la cara blanca, ¿no? Tiene la cara blanca, sí La niña del pozo, ¿no? No lo sabemos, no lo sabemos, está el pelo Pero no la tiene No la tiene, no la tiene Hombre, en la película sí, pero aquí no Aquí no vale Chucky tampoco Hombre, blanco es de piel Pero no la tiene la cara blanca Como Skrill, por ejemplo, o como Peniswise Con Peniswise ¡El pachacho! ¡Ay, el pachacho! Cuéntale un chiste, pachacho, cuéntale un chiste Pues había 28 en el medio Y se cayó el de los lados ¡Ay, qué pachacho, pachacho! ¡Qué pachacho, pachacho! Mira, pues me he quedado con 6 A ver La verdad que te has quedado muy bien, eh Sí, he tirado 4, venga, pues ahora te toca a ti Venga, eh ¿Tu personaje tiene un arma en la mano? ¿Tiene un arma en la mano mi personaje? ¡Ay, qué buena pregunta, eh! Tiene una buena pregunchicha Pues no tiene un arma en la mano, ¿no? 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 ¡Ay, Dios! ¡Cuántos me quito! ¿Cuántos te quitas? El Piniswise a la calle ¡No! ¡Te he dicho que no tiene un arma en la mano! ¡Vale, vale, vale! ¡Cabezón! ¡Qué tonto, eh! ¡Qué tonto! Pues el Piniswise sigue vivo Espérate, que voy a poner la palaca y vuelve a subir ahora, ¿verdad? ¡Hale que vuelva, hale que vuelva! ¡Venga! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto pachacho! ¡Ay, el pachacho que te han suicidado! ¡Que es que es muy tonto! ¡Río, le digo que no tiene arma y te tira! ¡Es que es muy tonto! ¡Hay pachacho! ¡Vale, el Skrim no! ¡A la calle! El Skrim sí tenía arma, venga, vale, para abajo El Jason... ¡Jason! ¡A la caja! Para la caja, venga El Freddy Krueger, tampoco Tampoco Y Chucky también tiene arma El Chucky, tampoco Y Jeff the Killer, tampoco Tienes una baja ahí, vale, vale Pues te has quedado con cinco Me quedas muy bien, ¿eh? Sí, te has quedado con uno menos que yo, macho No sé qué pregunta más buena has hecho, macho, ¿eh? Sí, sí, sí A ver, a ver, a ver Te voy a hacer una pregunta No sé qué pregunta hacerte A ver, a ver Pregúntame ya, leches Espérate, es que no veo No veo, ponte las gafas Que no veo bien Vale, vale, a ver Te voy a hacer una pregunta Una, no me voy a hacer Que va a ser muy buena Dime, dime ¿Tu personaje tiene máscara? Oh, qué buena pregunta, ¿no? Eh, te ha gustado esa, ¿eh? Pues mi personaje no tiene máscara No tiene máscara Pues Screen tiene máscara Screen tiene máscara Así que Screen se va a screenear A screenear otro lado Jason tiene máscara Tiene, tiene O la más barata ¿Cuál tiene? ¿La máscara o la más barata? La máscara ¡El pachacho! ¡Es que somos los pachachos de la tele! ¡Qué pacha! ¿Te has contado todo el chiste? ¡Qué bueno eres! Venga, va Voy a tirar este al suelo El Lender no tiene máscara El Lender no tiene máscara No tiene ni cara Shao sí Shao sí Shao tiene máscara Sí, Shao tiene máscara Así que adiós Y Jeff no Y Jeff no Vale, pues me quedo con tres Uh, qué buena pregunta ha sido esa, ¿no? Me quita la mitad del tirón, ¿eh? ¡Wow! Vale, vale A ver, a ver qué pregunta Venga, pregúntame Con tu cara de pollo Tu personaje No ¿A tu personaje se le ve la cara? A mi personaje se le ve la cara O sea, ¿se le ve la cara en sí? Los ojos, boca y eso Sí ¿Sí se le ve? Sí se le ve Vale, pues entonces Slenderman Slenderman no tiene cara Así que no se la puede ver Pues la tiramos para abajo ¡Para abajo! Y a la niña del pozo Tampoco se le ve la cara Sí, porque tiene todo el pelo en la cara, macho A ver si se peina Y Shao tampoco se le ve la cara Sí se le ve la cara Tiene ojos y boca, has dicho Pero es una máscara Sí se le ve la cara Vale, ¿es Shao tu personaje, no? Sí se le ve la cara No lo sé Puede ser ese O puede ser... ¡Pachacho! ¡Pachachito! ¿Cómo está, Pachacho? ¡Ay, qué gustito! ¿Cuántos me he quedado? ¿Con tres igual que tú? ¡Con tres igual que yo! ¡Estamos en parte! ¡Cara... ¡Pestacho! ¿Para pistacho tú? ¡Cara pistacho tú, prima, la coja! ¡Pregúntame! Vale Es que Penny White se ha quedado muy lejos, te lo digo ¡Pachacho, tío! Es que si yo no te puedo ver ¿Qué pelo más bonito tienes? Sí, sí, un pelo muy gracio ¿Tu personaje tiene pelo? ¡Odios! Esa es buena, ¿eh? ¡No tiene pelo, mi persona! ¡No tiene pelo! ¡No es el Pachacho! ¡Adiós, Pachachito! ¡Adiós, Pachachito! ¡Pachacho, pobrecito! Y va a ser... Yo sé quién es, pero no puedo resolver todavía No, no, no puedes Así que Jeff TheKiller, lo siento Se le ve el pelo ¡Adiós! ¡Ese es el Enderpa, pero no te lo puedo decir! Es que ya he perdido No lo puedo decir hasta la siguiente Bueno, ahora me la tengo que jugar yo La tienes que jugar tú A ver quién es, de los tres Yo creo que tu personaje es... ¿Quién? 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 Antes te he dicho una cosa de Sao y te has puesto nervioso Pero no creo que sea él porque me lo estás intentando hacer Yo creo que tu personaje con tanta ímpetu es el Pachacho Pero tira a los demás, ¿no? Ah, vale, perdón, 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 perdón Tienes que ir descartando Vale, el Sao no es ¿El Sao no es? No Y Herobrine no porque a ti te da miedo, Herobrine, ya lo sé yo Herobrine es que cuando me mira con esos hojazos, macho, a mí me vuelve loco Por eso no Entonces, yo creo que es tu personaje del Pachacho ¡Ay, los Pachachos de la tele! ¿Es el Pachacho? No No era el Pachacho ¿Por qué? No era el Pachacho, era aquí Mira quién era ¡No sabía! ¡Sao Wimba! ¡Era Sao Wimba! Tío, no sabía de sobra Entonces, ¿por qué has cogido el Pachacho? Es que el Pachacho también es de mis favoritos Pero Sao Wimba mola más Claro, por eso Sao con Cresta mola mucho, ¿eh? ¿Has visto? Esa Wimba Vale, y el tuyo Es tuyo Voy a resolver yo, ¿vale? Vale, resuelve El tuyo no será Slenderman, ¿no? No No, es Slenderman Vamos a ver si es Slenderman Voy yo primero Vale, ves tú primero Pues sí, era Slenderman, sí ¿Y por qué vas tú primero? ¿Qué te creías que era? ¿No te acordabas? A lo mejor se cambiaba o algo ¿No te acordabas que era Slenderman? Pues te he ganado, que era pescado ¿Cómo dices tú? No, yo digo bacalao Bueno, pues yo te digo cara pescado Emplumao Te he ganado Emplumao ¡Ja, ja, pringao! Joder, como rimo La última vez también me ganaste tú Como rimo, he pringao Cara emplumao Cara emplumao Bueno, pues nada, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Si es así, compartidlo con vuestros amigos Sobre todo con vuestras amigas Dadle a like Suscribiros Y dejaros unos comentarios muy crujientitos Ahí en la descripción Por favor, pasaros por el canal de Rius Que lo tenéis ahí abajo He dicho que dejéis los comentarios en la descripción Pero no vais a poder Mejor dejadlos en la caja de comentarios ¿Vale? Porque en la descripción creo que solo puedo escribir yo Es verdad, es verdad No lo había escuchado bien, ¿sabes? Estoy como los pachachos Vamos a despedir con pachachos Pachachos Pachachito Pachachito Oye Que nos vamos ya ¿Quieres decir algo? Conta un chiste Que no, que no quiero contar chiste ya más Venga, pues nada Adiós Adiós ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!